El tema Que El este Dida Kribot es el mejor youtuber de España Y quien piense lo contrario Es que no ha visto Este video, de acuerdo, entonces vamos a reaccionar todos juntos Voy a dejar la comida aquí chicos Bueno, ahí fuera, un segundo, he manchado todo Pero bueno, un segundo eh gente Un segundo, un segundo, un segundo, vuelvo ya Dale Dida Apágame el micro y si que te voy a suspender Me cago en la leche Perdón Hola Soy Dida Kribot, Vico os gustó mucho el último video Así que os traigo una segunda Se lo escucha como muy sensual, muy cerca porque viene un micro de corbata Es como si yo hago una intro y digo Hola, soy TheGref Y hoy os dejo con una partida de Fortnite Con 12 kills, espero que os guste Y que vayáis por la sombra Aparte, esto es Entrando en Clases Online Parte 2, disfrutad del video Recordad que si tenéis una fuga en el depósito Lo mejor es correr Claro, tú imagínate Tú imagínate que estás en clase de matemáticas Y de repente en una cámara Hay un tío arreglando un coche Cinta aislante, vale Pero A ver Si hay un DC con los frenos hidráulicos Es esto A ver, perdón Bro, tiene toda la cara untada de grasa Es que es mi puto padre, tío Estaba explicando aquí Vosotros no sois mis alumnos ¿No? Perdón, chicos A ver Que me han cambiado de clase aquí No sé cómo funciona esto Esto es el Zoom Bueno, me voy a salir porque me he equivocado de clase O sea, esto no Vosotros no sois de mecánica, ¿no? No De segundo ingeniería mecánica, ¿no? Vale Está todo el mundo loco Lo que yo... Este profesor es bastante cachondo El profe está arriba a la izquierda Lo que no sé es cómo se meten las clases, bro Es Zoom No sé si es una plataforma Como que la gente se mete ahí a dar clases Y puedes meterte de repente Sin contraseña ni nada Bueno Lo tenéis aquí arriba O abajo a la izquierda mejor Y tiene una máquina de escribir de las antiguas Que no hace mucho ruido, ¿eh? Podríamos escenar Una obra, sobre todo en la descripción Con instrumentos originales y instrumentos de época Vale Me refiero a versiones Profe, una duda Una duda rápida A ver Entonces el examen va a ser oral Ha dicho, ¿no? Desde aquí va a ser el... Hoy Comentaros Y allá Y aquí es la... Oye, allá Trae aquí con el micro abierto Y con cuidado Perdón Juan Carlos Apago el micro Que lo tengo... Perdón Ah, vale Que la gente le pasa como un... Código Y entonces él se puede meter a las clases ¡Ojo! ¡Ojo, jo, 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 jo! De dragón, de unicornio Y de la maqueta no cojo 2.200.000 followers Let's go A ver con cuántos seguidores terminamos Después de los Calvo Games Me hará ilusión verlo Eh... Mi cama huele a ti Tu olor no se va Zumba con contraseña, creo Vale, vale Y se lo pasan por ti O sea, que tiene un infiltrado Dentro de la clase Eh... Y claro, el profesor no se da cuenta Porque no... O sea, no sabe ni dónde está Vale, vale, entiendo Ya Ya, ya Es que la noquilla no me gusta Tom Es que no De jamón Perdón, el micro otra vez Pero es que se me activa solo Perdona Perdón, perdón No voy a pasar el resto Se ha roto la silla Se parte la polla hasta el profesor Te lo juro Ya, ya Perdón, ya está, eh Te he dicho mil veces No, bueno Ha tomado Es que llega más lejos que esto Para mí es el gato Ya os lo he quitado en muchas clases Pero si quieres os lo vuelvo a repetir Eh, muy importante que las ruedas estén bien hinchadas Y más hinchadas Este coche Es un poco Otra vez Se me cambia de clase Esto, es que no Otra vez vosotros Me cago en la hostia Ok Bueno Nuria, por favor Nuria, por favor ¿Sabes? Ah, vale Bueno Es que en plan ¿Dónde vivimos? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Dónde estamos? Tengo un micro ese que te voy a suspender Me cago en la leche Y luego Yo, desde mi casa Me cago en la leche Perdón El micro, el micro Las tres primeras versiones de cada uno No lo necesito Hijo de la gran puta, tío No se puede ir a clase, tío Cállate Pero no se va en serio Entonces ¿Lo tenéis claro? Sí, ha quedado Ha quedado super claro Creo que era un alumno nuevo Juan Carlos Sí, sí, yo creo que vino Sí, soy nuevo Llegué hace dos semanas Pero ¿Tú has hecho la matrícula A estas alturas de curso? Para ir a una extra Porque no me dejaban Pero sí La matrícula está todo correcta Pues bien Tínate ya De que hay que ponerse pantalones De cintura para abajo Porque se te ve todo, tío Claro Es que me hace gracia Porque el profesor dice Os he dicho mil veces Que os pongáis pantalones Porque seguramente Lo habrá pasado con algún alumno Que habrá llegado en cartoncillos Como solo te enfocas En la parte de arriba Te suena la polla A lo mejor yo ahora mismo Estoy completamente desnudo Y no lo sabéis Y dice Ponte pantalones Que luego pasa lo que pasa Y se te ve todo, ok Hostia Pero tengo La cámara la tengo activada Me cago en la Bueno No, no Si a mí me da Y se canje Vamos chicas Último fin de la clase Cinco minutos Vamos Conchi Mándos arriba Una Dos Dos Tres No, es verdad No, es verdad Entiéndonos No Mueve los brazos Que te veo muy apagada ¿Eh? Coñete, culebra Muy bien Chicas Último sprint Vamos allá Vamos chicas Cinco minutos Conchi Mándose arriba Venga Mándote Que te veo apagada ¿Eh? Venga Una Dos Lorena Ay, perdonad Estamos mil gracias ¿Qué es esto? Reacciona a Martingo Es el mejor de Chile Con mandos jugando a 60 de ping Por favor reacciona Hostia Pues me lo apunto bro Me lo apunto No sé si voy a reaccionar ahora Pero me lo apunto aquí Vale Vente a mí Te lo digamos Tengo de rey todo ya Vale Guardé al blue Que creo que el de la jungla Te invade Está jugando al LOL de verdad O sea Se ve oscuro Pero está jugando al puto LOL de verdad Tío Es que no sabe ni parmear Eh pues se lo está pasando bien el tío Puto no ¿Qué tienes? Sí Tengo clase Pero tengo la webcam desactivada tío Vale Pero no te distraigas eh Sí, sí Yo estoy atendiendo Todos silenciados menos el gato bro ¿Qué hace el gato ahí? ¡Un gato! ¿Qué hace un gato ahí de repente? Es que o sea Ni acaso he hecho Ah que di en los cojines ahí el gato y todo ¿Y yo para qué aceptaba este? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué es nuestro? Me voy para top No, vente a mí Hola Creo que te has equivocado Vale, ¿por dónde íbamos? Eh Tío ¡Dime! ¡Dime! Estaba teniendo eh Dime, dime ¿Por dónde íbamos? No, que te has equivocado de... El rango articular O sea, se le suele ser... Hay que ver Tío, hace unos años Solo nos podíamos hablar por llamadas Por webcam Por Skype Y... Y virtualmente Los firikis tío Y hoy en día Hasta se dan clases de esta forma Estamos viviendo una cosa increíble Eh... Bueno, este a mí me mató ¿De acuerdo? Creo que aquí dejé de ver el vídeo Porque en plan directamente morí Terapia manual Para... O sea Esa... Digamos que esas cuerdas Lo que hacen nuestras... Hacen fuerzas de detrás De tracción Verticales Y está Una... Una mala pregunta ¿Qué habla? El método... El método de reducción Me cago en su... Padre Que se quema la coltita O sea, ¿cómo ha hecho eso, tío? Hay que tener la polla muy gorda Para dentro de un vídeo Como broma Meter una sartén ardiendo A saber qué ha echado ahí dentro Hemos quedado sin merienda Que se ha quemado todos Que vos les saques las tortitas Y te vas a tomar por culo Es que... Qué... No puedo No puedo, tío En serio está... Que sí, que no os preocupéis Que es una broma, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí Ya me la hago y os dejo... Os dejo con la clase Os juro que no me lo esperaba... No, no, no se esperaba con nada Pues listo, tío Era como... La toma para el vídeo ¿Puedo utilizar? Sí, sí, dale ¿Sí? Perfecto Cualquiera le dice Que no Después de partir Te lo apoya ahí con él Para decirle No, no, no lo subas Hay que ser egoísta, tío Os dejo aquí con fisioterapia Y que vaya muy bien Javier Os dejo aquí con vuestro rollo Cracks Muy bueno, eh O sea... O sea, le he echado... Le he echado unos cojones ¿Verdad a las bromas? O sea, le he echado unos cojones A las bromas Que odia en mi sentido